No me mierda, yo te vi ayer En los brazos y un nuevo querer Quise llorar y nunca volverte a ver Quise gritar porque me empecé yo a querer Si yo sabía que tu amor no era verdad Si yo sabía que mi vida es a dejar Seguramente el tiempo para cuidar Seguramente el tiempo me ayudará Pero me duele tu traicionero Porque es que siempre te sufren con el amor Si yo sabía que tu amor fuera verdad Si yo sabía que mi vida es a dejar No me mierda, yo te vi ayer En los brazos y un nuevo querer Quise llorar y nunca volverte a ver Quise gritar porque me empecé yo a querer Si yo sabía que tu amor no era verdad Si yo sabía que mi vida es a dejar Seguramente el tiempo me ayudará 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 Y yo sabía que tu amor no es Si yo sabía que mi vida es un buen Amén.